docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan para hablar un poco de cuál es la realidad por la que están atravesando hoy los docentes universitarios en la provincia de San Juan y fundamentalmente también a nivel nacional. Esteban, ¿cómo está? Buenos días, Omar Andralo, ¿saluda? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos y saludarlas a ustedes y a la audiencia. Bueno, Esteban, están programando, está ya definido, entiendo, ¿en paro para la próxima semana? ¿Para qué día sería o cuándo sería, Esteban? En realidad, estamos 14 sindicatos de la CONADU, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, convocando a jornadas de protesta jueves y viernes. Esto, en algún caso, puede implicar un paro en alguna universidad, en alguna provincia, o en algún caso podría no implicarlo, porque localmente esta línea nacional que se ha consensuado en el Frente de Asociaciones de Base de CONADU se resuelve según mandatos locales. Entonces, como SIDUNS, ayer la Comisión Directiva tuvo una reunión, generalmente nos reunimos los martes a la tarde, no todas las semanas, pero en general es los martes, y hemos resuelto, como Comisión Directiva, convocar a una asamblea para el próximo martes, es el martes 11 de octubre, donde vamos a resolver, junto con afiliados y afiliadas, en nuestra sede gremial, la forma que le vamos a dar a este reclamo nacional aquí en San Juan. Así que por eso no podemos todavía adelantar si va a haber un paro o no, o se van a tomar otras medidas de visibilización, otras formas de protesta. Sí hay una adhesión de SIDUNS a estas jornadas del 13 y 14, que son jueves y viernes de la semana que viene. Obviamente este reclamo, que lo venimos sosteniendo en un plan de lucha desde hace ya varios meses, tiene que ver con un acuerdo salarial que se ha ido revisando en el camino, se suscribió allá por el mes de mayo, y que hoy está en el orden de los 62 puntos, con una inflación que ya tenemos proyectada por encima de los 80 puntos, pero que además estamos a la espera de la medición de inflación de la próxima semana, que va a ser la inflación de septiembre. Ya hoy tenemos calculado que estamos 10 puntos por debajo de la inflación real, pero con una proyección que se empieza a acercar peligrosamente al 90 o al 100, que seguramente se va a ir confirmando lamentablemente en los meses que siguen, vos fíjate que nos vamos quedando cada vez más atrasados, incluso con las revisiones salariales que como sector hemos ido teniendo. Entonces el motivo de malestar, de preocupación, y yo diría también de frustración tan importante que está sufriendo hoy el sector que representamos, tiene que ver con estos desfasajes, obviamente con una inflación muy acelerada, pero también con revisiones paritarias que no llegan a dar en la tecla con los aumentos que necesitamos. Hoy estaríamos necesitando un 10% ya, por eso pedíamos el adelantamiento de la cuota de diciembre, que quedó fijada en el 9% recién para fin de año, para poder empezar a empardar la inflación. La verdad es que la realidad es que estamos por detrás y ya estamos en los 10 puntos, y la semana que viene quizás estemos hablando de otro índice todavía mayor de desfasaje. Entonces esta es la situación que hoy atraviesa la docencia universitaria y que ha generado una gran confluencia de distintos sindicatos de base, de distintas federaciones, que está conformando una nueva mayoría, que está reclamando y está diciendo, la verdad que lo que se viene acordando en la paritaria de salarial nacional, docente, universitaria y preuniversitaria, no está alcanzando, son acuerdos que no son satisfactorios, y por eso necesitamos que se vuelva a reunir la paritaria urgentemente. Hay una cláusula de revisión prevista para ahora, para octubre, nosotros pedíamos que se adelantara a septiembre, eso ya no ocurrió, ya empezó a ocurrir. Entonces estamos pidiendo que eso urgentemente se active, y que los sindicatos que estamos reclamando seamos escuchados por el Ministerio de Educación de la Nación. Esteban, bueno, están con esta problemática. Había otra preocupación respecto del presupuesto, lo que está presupuestado, o se cree que está presupuestado para el 2023 para las universidades. Ayer el ministro Jaime Persic dijo que no va a haber una reducción en el presupuesto, y esto seguramente es una buena noticia, aunque tal vez quizás no sea todo lo que se pretende en las universidades, pero al menos no va a haber una reducción. ¿Es así esto? La verdad que no hemos escuchado al ministro, pero sí tenemos noticias por distintos lugares que sí habría una reducción del presupuesto universitario para el año próximo. Habrá que esperar y ver y cotejar información hasta saber fehacientemente si se viene una reducción del presupuesto universitario o no. La semana pasada el SIDUN cumplió nueve años, estuvimos en presencia de compañeros de otros sindicatos, docentes de la provincia, de autoridades de la universidad, y conversando con alguna autoridad universitaria, hay el temor de que haya efectivamente una reducción. Así que bueno, hay en todo caso por ahora información cruzada por lo que vos decís. Nuestra información con la que contamos hasta el momento es que sí habría una reducción del presupuesto universitario. Habrá que ver si se confirma o no y cómo está planteado el presupuesto nacional para el año que viene. De todas maneras, hay que tener en cuenta que si no se contiene la inflación en el presupuesto, si no se la incluye y no se la prevé, también hay una reducción de hecho porque el presupuesto debe acompañar la inflación. Lo mismo que uno reclama a nivel salarial, hay que pedirlo también respecto al presupuesto educativo, en este caso en las universidades. Si no, un congelamiento nominal del presupuesto equivale a una reducción. Entonces, la reducción no es simplemente bajar los números, sino que el hecho de no adecuar a la inflación o no hacer una previsión respecto a la inflación real que pueda haber, que insistimos en el 2022, entendemos que va a estar cerca de los 100 puntos de inflación. La verdad que si no hay un acompañamiento del presupuesto universitario equivalente a la inflación que se pueda dar, obviamente siempre es una estimación y una proyección, pero si queda desfasado, estamos hablando de reducciones. De lo que habló en su momento el rector el viernes pasado es de que hay atrasos en los pagos. Concretamente lo que él señaló fue eso, que estaba habiendo atrasos de dos, tres meses, donde las universidades, concretamente nuestra universidad, tiene que ir adelantando pagos de funcionamiento, concretamente, se refirió al ítem de funcionamiento, y luego esto la Secretaría de Políticas Universitarias que es del Ministerio de Educación de la Nación lo envía retroactivamente. Pero bueno, todos sabemos que cuando hay mucha inflación también eso implica seguramente algún costo, algún impacto en la administración de las universidades, por más que luego la remesa llegue, ¿no? Porque en dos, tres meses, con una inflación tan acelerada, bueno, obviamente esto tiene siempre un costo financiero, administrativo, operativo. Así que bueno, la situación no es sencilla. Sabemos que estamos en el medio de un mundo en guerra, ya no es solamente la guerra de Ucrania con Rusia, sino que está comprometida la Unión Europea, Estados Unidos, está habiendo situaciones complejas en Oriente, eso lo sabemos, sabemos que hay una deuda a 100 años que contrajo el macrismo, eso lo tenemos perfectamente claro. También sabemos como sindicato que hay fijadores de precios nacionales de una estructura económica concentrada que atacan el bolsillo de los trabajadores a través de la remarcación permanente y abusiva en muchos rubros, no solo del supermercado, en muchos rubros. Vimos el conflicto de los trabajadores del neumático, lo agudo que fue, lo difícil que fue resolverlo. Ahora, estos conflictos gremiales también implican una demanda hacia el gobierno nacional, al que hemos apoyado y seguimos apoyando como gobierno popular, de que tenga una actitud mucho más activa en la defensa de los intereses y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores, no solamente el sector que representamos. En ese sentido, cuando uno tiene que llegar a días de paro, a movilizaciones, visibilizaciones, medidas de fuerza, es en representación del sector, pero también es un mensaje al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de Educación, que active los mecanismos necesarios para empardar la inflación. La verdad que este es un reclamo que no se puede dejar de plantear, que no se debe dejar de plantear, y nuestro sindicato simplemente se hace cargo de su representación, de la representación legítima que tiene, en este caso de las y los docentes de la Universidad Nacional de San Juan, en el marco de un armado nacional, que es el Frente de Asociaciones de Base de CONADU, que hace llegar la voz al Ministerio de Educación concretamente. Esteban, le agradecemos el ratito, le agradecemos las declaraciones, y que sigan celebrando estos nueve años, y ojalá que lo puedan hacer con la buena noticia de que va a haber una recomposición salarial. Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por estar cerca de la vida del SIDUNS, esperemos que sea una larga vida, que cumplamos diez años el año que viene, y que haya muchos más por cumplir todavía. Muchas gracias, Esteban, un abrazo. Gracias a ustedes. Esteban Belgalito, el Secretario General de SIDUNS, el Sindicato de Docentes e Investigadores.